Cada día elijo ser un buen siervo fuerte y fiel Sé que fácil no será, pero Dios me ayudará Aunque el mundo ofrecerá luces y comodidad Yo elijo acampar y desafíos conquistar La mejor aventura es ser conquistado Y invitar a Jesús quien es nuestro guía mayor La mejor aventura es entregarle mi corazón Enfocada en la misión, rumbo al cielo, marcho yo Esta es mi decisión, entregarme al Salvador Predicando la verdad, que Jesús pronto vendrá Perseguido yo seré, pero no me rendiré Vidas yo conquistaré, vida eterna yo tendré La mejor aventura es ser conquistado Y invitar a Jesús quien es nuestro guía mayor La mejor aventura es entregarle mi corazón Enfocada en la misión, rumbo al cielo, marcho yo La mejor aventura es entregarle mi corazón La mejor aventura es entregarle mi corazón Enfocada en la misión, rumbo al cielo, marcho yo La mejor aventura es entregarle mi corazón La mejor aventura es ser un conquistador